Bueno, el partido, como bien habéis visto, ha parecido fácil, pero yo creo que hicimos un gran trabajo. Lo más importante era volver a la senda de la victoria después de la derrota el pasado fin de semana y sobre todo unos días antes de la Copa. Había que llegar con buenas sensaciones, con buena moral y creo que lo hemos conseguido. Sí, me siento muy bien. Como siempre he dicho, marcar goles a todos nos gusta. Este año estoy muy afortunado de cara a gol. Como siempre he dicho, espero seguir así durante toda la temporada, sobre todo la senda que viene en la Copa de España, que es el primer título. Ojalá pueda seguir ayudando así a todos mis compañeros y conseguir la victoria, que al final es lo más importante. Sí, a partir de hoy mismo ya toca descansar y pensar en la Copa de España. Es el primer título, el primer gran objetivo de la temporada. Estoy seguro que van a ser un título muy complicado de conseguir. Tenemos los cuartos de final contra Palma, que yo creo que está siendo el equipo de revelación de este año, que está a un nivel extraordinario, como bien hemos visto. Así que estoy seguro que ahora es un partido muy complicado, pero si hacemos bien y estamos en nuestra línea, creo que tenemos grandes objetivos de ganar. Bueno, como siempre digo, la afición es súper importante para nosotros. Hay que agradecer que aquí en el Jorge Cabrajosa llenan el pabellón todos los sábados cuando jugamos. Y ahora pues hacer un pequeño llamamiento, sobre todo para la Copa de España, que es aquí en Guadalajara, que está aquí al lado. Les animamos a que vayan, sobre todo el jueves, a animarlos. Ya sabemos que las horas son un poquito complicadas, pero bueno, esperemos que el pabellón de Guadalajara se tiña de esta marea azul y juntos conseguir una nueva victoria. Gracias por ver el video.